¿Sabes tú cómo se debe cortar una vara floral cuando terminó la floración? ¿Sabes cómo se debe hacer? ¿A qué altura? ¿Cuál es el momento ideal? ¿Cuáles plantas se les puede cortar y cuáles no? Todas esas preguntas te las quiero resolver en este video que vamos a hacer de muchas especies, cómo analizar, cuándo se corta, qué altura, etc. Etcétera, etc. Comencemos. Aquí tenemos esta Milton miopsis vexilaria. Estuvo en la exposición de florecer en Medellín y fue la mejor Milton miopsis de la exposición. Pero ya las varas florales ya se llenaron de botritis, de hongos, porque ya llevaba demasiado tiempo ya florecida. Aquí tenemos, vamos a hablar de Josefinas o de Milton miopsis, vamos a hablar de Catleyas, vamos a hablar de Escafocéfalo, que es un pleurotalis, vamos a hablar de Epidendron, vamos a hablar de Oncidium, de muchos géneros. Entonces, a manos a la obra, vamos a despejar un poquito el lugar para que nos concentremos en cada uno de los géneros. Empecemos Milton miopsis. La Milton miopsis, pues vamos a empezar a desinfectarnos las manos con un amonio cuaternario, para así evitar que vamos a pasar de planta a planta un contagio de una bacteria, de un virus de agua. Entonces, primero esta planta está tutorada, entonces vamos a quitarle el tutor, que es sin ojalá. Ya le quité el tutor. ¿Y por qué el tutor? Porque era una vara tan larga que debíamos buscar sostenerla, porque si no, mira cómo se nos caía demasiado la vara. Entonces, aquí en las cañas, acércalo más, hay unos entrenudos. Aquí hay un entrenudo, aquí hay otro entrenudo, que es el lugar de quiebre de la planta. ¿Listo? Entonces, yo prefiero, aquí tengo las tijeras, aquí tengo las tijeras, y aquí tengo el soplete, por si lo voy a necesitar. Pero yo prefiero no utilizar ni tijeras ni soplete. Si no, que cojo la, la, a mí no me gusta, segundo, otra condición, no me gusta cortarla desde bien abajo, porque genero heridas. Entre más arriba lo haga, más fácil se hace. Entonces yo pongo, cojo la mano, los dedos, en el entrenudo. Mira, aquí está el entrenudo. ¿Sí lo ven? Cojo los dedos entre el entrenudo. Ahí lo tengo. Y mire lo que hago. Y mire como corté fácil la planta sin meter la uña, porque en la uña puedo generar o transportar virus por todas partes. Y ya esta vara floral se bota. ¿Listo? Esto no hace falta cicatrizarlo, pero si tú quieres cicatrizarlo, vamos a echar casumín, un centímetro por litro. Y si quieres hacerlo, no hace falta. Simplemente haces en el corte que es. ¿Correcto? Así se corta. Si queremos hacerlo un poquito más adentro, mire, mire más adentro. Vamos a hacer la segunda repetición. Yo pongo los dedos debajo y simplemente corta fácilmente. ¿Listo? Lo cicatrizamos con casumín y quedó listo. Así se corta la vara floral de una Miltoniopsis. ¿Por qué? Porque esta vara floral nunca va a volver a generar un nuevo brote. En la próxima floración de esta Miltoniopsis vendrá cuando nazca un hijuelo de esta vara. Y aquí ya nace el hijuelo y ahí va a venir la nueva vara floral. Ahora vámonos para una capleya. Vamos a desinfectar nuestras manos primero con el amonio cuaternario. Ya todos mis dedos desinfectados. ¿Listo? Entonces vamos a ver dónde se corta. Yo les voy a separar un poquito las patas, que es esta capucha que protege la flor. Aquí la ven. Y aquí ven también un nudo. Veanlo, ahí está. Se lo va a marcar con la punta de la tijera. ¿Sí ven el nudo? Ahí está. ¿Listo? Entonces vuelvo. Pongo los dedos por debajo. Y simplemente quiebro. Si no me quebró. Mire cómo quiebra. Y mire, que no le metí ni uña ni nada. Simplemente en ese nudo pongo los dedos por debajo y ya en la flor la manipulo. Ahora, ¿correcto? Ahora, en un futuro, por ahí en dos o tres meses, seguramente esto ya va a estar seco. Pero ya cuando esté seco del todo, ya sí se corta. Cuando esté seco del todo, no ahora se puede cortar aquí abajo. Pero ahí yo ya lo dejo y ahí se va a secar solo. ¿Cómo es lo mismo? ¿Por qué no ahora? Porque tendría que meter muy duro la tijera ahí y puedo llegar a lastimar la hoja y generar de pronto una bacteria en la hoja. Ahí yo estoy garantizando que a la planta no le va a pasar absolutamente nada. ¿Listo? Muy bien. Vámonos para todo lo que son las pleurotaleinas, pero vamos a hacer este. Este se llama escafosefalum grande, que tiene una particularidad. Ustedes antes de cortar una vara, tienen que entender cómo es la floración de todas las plantas. Son 35.000 especies del mundo y cada una tiene o cada género tiene una particularidad. Miremos cómo funciona la floración de un escafosefalum. En una vara floral, en cada axila, aquí hubo una flor, después floreció aquí, después floreció aquí, florece y se cae en la flor, florece y se cae en la flor, florece y se cae en la flor, florece y se cae en la flor. Y así sucesivamente. Y aquí tenemos la flor perfecta, pero aquí la planta va a seguir creciendo. ¿Listo? Entonces va a haber puntos donde, por ejemplo, esta planta, esta varita, esta inflorescencia, que es como se debe llamar, no tiene flores, pero no se puede cortar porque aquí, en la parte de arriba, sigue viva. Vean, no me he desinfectado las manos. ¿Cómo le parece? Y esto es fundamental, háganme caso, seamos exagerados en esto que estamos haciendo. Entonces aquí, yo no tengo flores, pero la planta va a florecer ahí otra vez. Entonces no lo vamos a cortar. Entonces, ¿qué varas florales se cortan en un escafocefalo? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, estas dos varas florales ya terminaron de florecer porque ya está seca. ¿Sí la ven? O esta también está seca. Entonces, vámonos para donde ellas. Entonces, esta varas florales está seca, miren. Esta varas florales está seca. Entonces, no sé si me alcancen a ver. Yo no, yo cojo acá, pongo el dedo y lo mismo. ¿Está claro? No tengo que meter uña para nada. Aquí tengo otra vara floral que está seca. Entonces, me voy para la base. Pongo el dedo. Perfecto. Y no hubo necesidad de tijera. Es lo más importante que yo les quiero enseñar. Porque la tijera hay que evitarla al máximo para evitar un posible contagio de virus. Entonces, aquí tenemos la vara floral seca. Hacemos lo mismo. Lo mismo. Tenemos otra vara floral seca. Entonces, me voy hasta la base. Yo sin ver, pongo el dedo aquí. Y no estoy poniendo uña en ningún momento. Aquí tenemos otra vara floral. Me voy para la base. Le doy un quiebrecito. Aquí tengo otra vara floral. Me voy hasta la base. ¿Está claro? Entonces, así se cortan las varas florales viejas. ¿Y cuáles? ¿Yo por qué sé que están viejas? Porque están secas. Quitemos esta. Esta planta ya está seca. Ya está. Inflorescencia está totalmente seca. Entonces, aquí no van a haber más floraciones. ¿Listo? Muy bien. Ahora vámonos para Oncidium. Este es un Oncidium lluvia de oro. Miren la flor. Ya terminó su floración. Ya terminó su floración. Entonces, lo primero que tengo que hacer es quitar los tutores. Entonces, vamos a jalar. Teniendo la planta, porque si no me llevo la planta también. Y jalo el tutor hacia arriba, miren. Un tutor. Ya lo quité. Aquí tengo otro tutor. Ya lo quité. Y ya la vara floral quedó libre. Vamos a desinfectarnos otra vez. Las manos. Siempre me olvida mi público. Me da pena con ustedes. Pero siempre desinfectar la mano. Entonces, aquí ven los entrenudos. Aquí hay uno. ¿Lo ven? Aquí ven uno. Aquí ven otro. Aquí ven otro. Vamos a moverlo. Aquí ven otro. Aquí ven otro. Entonces, lo mismo. Pongo la mano, los dos dedos duro, debajo del entrenudo. Volteo la vara floral. Correcto. Nunca. Aquí se me está enredando con el epidemiro que nos va a mostrar. Entonces, nunca me voy hasta la base. No me gusta. No me gusta irme aquí porque voy a maltratar la planta. Entonces, ya esta vara floral la botamos. Y ya ahí. Si quieren. Esto quedó, por ejemplo, muy, muy machacado. ¿Cierto? Entonces, vamos a arreglarlo. Ah, pero que es muy feo. Listo. Entonces, vamos a desinfectar la tijera. Vamos a enfriar la tijera. Vamos a enfriar la tijera. Con este quemador subo a 500 grados. El virus se mata entre 80 y 100 grados. Entonces, aquí garantizo que estengo desinfectado. Entonces, ¿yo qué hago ya? Ahí más abajito. Corto. Un corte limpio. Si quiero desinfectar con casumín porque ustedes son muy prevenidos. Echen casumín ahí. Y queda lista. Nunca hasta abajo. Vuelvo y les digo. ¿Listo? Entonces, todas las... Ahora. Este, vamos a hacer ensayos. Porque este, si yo cojo, simplemente para aprender. Entonces, aquí había un entrenudo para yo aprender. Entonces, pongo... Mire que sí corta fácil. Otro entrenudo, simplemente para aprender. Pongo el dedo así. Corta fácil. Corta fácil. ¿Listo? ¿Correcto? Entonces, siempre, ya sabemos, poner la mano, los dos dedos bien duro, antes del entrenudo y a ella se corta. Ahora, aquí hay casos especiales. Porque una vez me pasó a mí con un epidendron, pseudoepidendron, un epidendron, una epicateleya René Marqués, que yo la llevé a una exposición. Y en una ciudad de Colombia preciosa que se llama Popayán, muchas de las flores que exhibimos en Popayán, nos piden el favor a la sociedad que les demos las flores, apenas acá de la exposición, para ponerla el domingo de ramos, en las procesiones, etc. Entonces, cortan todas las ramas florales para exhibir y para adornar a lo que estén en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Hay plantas como esta que no se puede cortar la vara floral porque toda la vida va a florecer ahí. Entonces, aquí, esto es un epidendron que no todos se comportan igual, por eso hay que entender la dinámica de las plantas. Entonces, yo les quiero mostrar. Aquí tenemos una vara floral que nació aquí. ¿Listo, señor, la flor para que vean cuál es el epidendron? Miren, esta es la flor. ¿Listo? Esta es la flor. Entonces, en esa flor siempre hay floraciones sucesivas. Entonces, vamos a coger, por ejemplo, esta. Aquí ya acabó la floración. Entonces, yo pongo el dedo y corto. Y se quita. Esta ya es una semilla. Ya tampoco sirve para nada. Pero la planta va a volver a florecer aquí. A brotar aquí. Entonces, pongo el dedo. Ya. Y aquí ya quedó solo la floración. Aquí, por ejemplo, aquí ya floreció. Entonces, pongo el dedo. La parte ya está seca. Aquí ya había florecido. Ya le hice lo mismo. Y volvió a florecer. Aquí, vámonos para este. Vamos a voltearla para que lo vean fácil. Yo se la voy a bajar un poquito. Entonces, aquí ya floreció. Ya lo cortamos. 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 Y ya queda la panícula perfectamente limpia y bonita para que la planta se luzca bien. Y ya esta planta, en vez de cortar la inflorescencia, ojo que les va a dar otro ejemplo distintísimo. Por eso hay que entender las dinámicas de cada planta. Desde aquí la planta me quedó con sus cuatro inflorescencias. ¿Y qué ventaja tiene esta epidendrium? Que entre más hojas tenga, más ramas nuevas tenga o más cañas nuevas tenga, más floración vamos a tener en el futuro. Y por último, aquí tenemos este epidendrium tipo Ibagensi. Yo lo voy a poner un poquito más bajito en este asiento, para que estemos más cerquita. Aquí se hizo una, primero les voy a enseñar. Aquí hay una planta inicial, que es muy parecida a esta, lina. Esta, la forma de florecer estos epidendrios tipo Ibagensi, es que todo esto fueron flores y ya se cayeron. Pero ella va a seguir floreciendo porque aquí vienen brotes nuevos. Se los voy a mostrar. ¿Sí ven los brotes nuevos? ¿Listo? Muy bien. Entonces, como viene, entonces esto florece y se van cayendo, por ejemplo, esta hoja, esta flor se cae. Pero van a nacer más hojas acá. Entonces estas plantas pueden llegar a estar florecidas hasta tres años en un buen cultivo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí, después de que termine esta planta, de que se acabó la floración, entonces pasa esto. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Yo la corté aquí, miren. Yo la corté aquí y nació un keiki o un hijuelo nuevo, pero sin hojas. Entonces, esto no va a servir. Yo lo voy a separar porque nació sin hojas. Voy a en paso en paso. Se dice, aquí sería una nueva planta, tiene raíces vivas, pero no tengo hojas. Entonces, no me sirve para absolutamente nada. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ya la separé, pero aquí viene un nuevo hijo, miren. Aquí viene un nuevo keiki. Aquí vienen las nuevas raíces. Se las voy a mostrar aquí. No sé si ya la ven aquí. ¿Sí la ven? Lo volteo más. Se lo muevo un poquito más. Está la nueva raíz ahí bien. ¿Sí la ven? El botoncito verdecito. Esa es la nueva raíz. Y este es el nuevo brote vegetativo. Aquí. ¿Sí la ven? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, encima de... Como está... Aquí van a hacer un keiki. Entonces, yo aquí estoy reproduciendo. Entonces, primero, terminó la floración, corté aquí. En cualquier parte. En un entrenudo. Aquí ya es el entrenudo. ¿Listo? O sea, aquí voy a cortar ahora. ¿Por qué? Porque yo quiero que este keiki me crezca, me forme raíces. Y apenas me forme raíces, corto acá. Porque este se va a ir para un nuevo hijo. Por el momento, voy a cortar aquí. Pongo los dedos duro. Y simplemente hago esto. ¿Correcto? Y ya quedo la planta lista para que toda la savia que suba por aquí, se meta este nuevo hijuelo, crezca el hijuelo, crezcan las raíces. Y apenas yo tenga raíces como estas que les estoy mostrando aquí, acá van a estar así, muy parecido a esto. Entonces, apenas tenga estas nuevas raíces, corto aquí, corto aquí abajo, tran, y ya tengo una nueva planta. ¿Listo? Entonces, hay que hacer mucho cuidado con el manejo de las inflorescencias de los epidendros, conocer las dinámicas para saber cuándo se corta, cuándo no, cómo es la fisiología reproductiva o hábito de crecimiento de este tipo de epidendros. Como vieron, aquí les di cinco ejemplos, en miltoniopsis, en capleyas, en escafocéfalos, en oncidium y en epidendros, y son todas opciones diferentes. Espero que te haya gustado este video, espero que le des like, te voy a mostrar otros, cortada de varas de otros cinco géneros, para que aprendamos y para que sepas cómo manejar muy bien tus orquídeas. Dale like, pásame tus comentarios, cómo te parecen todos estos videos que estamos haciendo, y compártelo con tus amigos para que la afición por las orquídeas crezca, que es nuestra razón de ser en Alma del Bosque. Hasta pronto.